hola estimado público buenas tardes bienvenidos a mi canal como ya sabemos luisa fernanda w y pipe bueno llevan un año de una relación amorosa que como la mayoría de los famosos empezó con rumores y aunque siempre lo negaron con un vídeo y un beso entre ellos dos se comprobó que realmente tenían algo y no tuvieron otra opción que confirmarlo desde entonces se ven muy felices y muy contentos como pareja pues no está muy bien recordar el pasado y menos cuando esa persona ya dejó este mundo pero a los fans y seguidores les gusta hacer preguntas cuyas respuestas se vivieron semanas meses o tal vez años atrás y en un directo de luisa fernanda w junto a pipe bueno por la cuestión de que debemos estar en casa por seguridad ya sabemos a qué se debe esto comenzaron a responder preguntas de sus seguidores y una de las preguntas que le hicieron a luisa fernanda w es cuántos novios había tenido en su vida pregunta que es bastante incómoda ella comenzó a hablar de cada uno de ellos hasta que llegó el turno de su anterior novio el cual ya conocemos fabio legarda o conocíamos de quien se refirió de una forma cero amorosa y más bien como si no significara absolutamente nada en su corazón tanto en sus palabras como en sus gestos eso se pudo notar sí 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 no pues yo no vio los novios con los que de verdad haya durado muy tiempo 4 4 4 4 4 y de cuánto tiempo o sea cuánto aspecto más o menos cuál fue uno por la relación con mi primer novio duré como 4 años que mi novio de 16 hasta si mi segundo nombre duré cinco años sí 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 y bueno 2 3 pues pues ya cosas mentiras que con el anterior es que haya durado mucho, pero pues duvé un tiempo importante. Sí. Y pues con Pipe. ¿Pero ya contaste Pipe? O sea, Pipe se ha metido en la vuelta o no. No, yo todavía no clasifico. Tampoco. Pues uno pensaría que Luisa, con todo lo que dijo después de la partida de Fabio Legarda, tendría un muy bonito recuerdo de él y que lo llevaría en el corazón como alguien muy especial. Pero por lo que parece, por lo que dijo y como lo dijo Fabio Legarda, ya quedó absolutamente en el pasado. Y lo peor aún, sin ninguna importancia. Ahora para ella lo importante es Pipe. Bueno, y pues eso no está mal. Es su novia actual y la vida sigue. Uno no debe quedarse quieto llorando porque la vida nos quitó un ser querido. Pues así es la vida y la naturaleza. Hoy le toca a algunos y tarde o temprano nos tocará a nosotros también. Pero debió tener en cuenta que aunque para ella esa relación amorosa no tuvo mucha importancia, como para que la recordara con amor y cariño todavía, si hay seguidores que recuerdan al cantante con mucho cariño y no les gusta que alguien hable así de él, menos la que fue su novia en ese momento, pues uno siente ese dolor. Estimado público, ¿qué opinas de este feo gesto de Luisa Fernanda W? Házmelo saber en los comentarios y si te gustó este video suscríbete a mi canal.